hola en este vídeo voy a estarles mostrando lo que fue el día de ayer estuvimos con mi esposo y mi hija desempacando y armando algunas cosas que me hacían falta para ya tener todo listo para la llegada de nuestro príncipe acá estamos con esta silla que la verdad me encanta la compré de nuevo porque con pable también la tuve me ayudó muchísimo o sea yo la ponía y ya les quedaba súper juiciosa porque esta silla tiene música tiene sonidos como el ruido blanco también se me hace sola entonces la verdad súper súper buena y decidí comprarla de nuevo para este bebé vamos a ver cómo me va pero sé que me va a ir súper súper bien ya que estamos finalizando y la vamos a poner en el sitio donde va a quedar y listo acá estamos desempacando esta pañalidad se puede decir son para los pañales sucios de los bebés no hay que armar mucho simplemente sólo como sacarlo de la caja ponerle las bolsas de los pañales ya eso era todo lo que tocaba hacer ahí va a quedar listo y por último esta es la silla del carro tampoco hay que armar mucho sólo como desempacar la de la bolsita ya la caja la haya agotado y listo le presionamos el botón rojo salen las llantas y así es como queda ya hay paulet nos está mostrando cómo va a pasear a su hermanito bye